Me interesa aclararlo, porque las vacunas siempre se prueban, primero en personas jóvenes y sanas. Eso es la fase 1, la fase 2. Después se empieza a pensar en ampliar ese grupo etario. Las pruebas que hicieron que esta vacuna fuera aprobada son pruebas entre 18 años y 60 años. O sea, en realidad, esos dos grupos, por arriba del 60 y por menos de 18, no están incluidos. Pero de la misma manera que le digo esto, le digo que la vacuna siempre es la misma. Lo que no está aprobado es el uso en esas edades. Nosotros tenemos compradas vacunas en cantidad, como usted sabe, por contrato, por trato que le hemos firmado, son un poco más de 10 millones de personas vacunadas que nos tienen que llegar las vacunas entre enero y febrero, y un poquito ahora en diciembre. Entonces vamos a hacer el gradualismo. Va a empezar por los que son más expuestos a contagiarse y más necesarios para que estén sanos, que son los trabajadores de salud. Inclusive, primero, los trabajadores que están en los lugares más expuestos, terapia intensiva, guardias, etcétera, hasta ir gradualmente incorporando a los otros grupos. Pero seguramente uno de los grupos que rápidamente van a ser incorporados son los de los más vulnerables y los de más de 60 años. Eso no tenga ninguna duda. La idea es que personas inmunizadas no desarrollan el virus, no transmiten. Entonces, por eso, cuando usted llega a un nivel porcentual de población alto, arriba de la mitad de la población de un país, ahí también detiene la circulación del virus y, por supuesto, la difusión de la pandemia. Miren, nosotros tenemos según tamaño, según vulnerables, bueno, tenemos un indicador que le toca a la provincia de Santa Fe, no me acuerdo, alrededor de un porcentaje. Entonces, toda vacuna que llega se distribuye según ese tipo de indicador que le toca a cada provincia. Lo que sí nosotros, porque lo quiere el presidente, vamos a tratar de iniciar la vacunación todas las provincias juntas, de manera tal que el día que iniciemos, se inicie en todo el país. Respecto a lo que decían de las fiestas que se aproximan, ustedes saben que estamos hablando de fuertes recomendaciones y hay algo que dice siempre el gobernador Omar Perotti, de que cuando nos sentemos a esa mesa de Navidad o de Año Nuevo, cada uno de nosotros va a ir llevando consigo todos los contactos que tuvo esa semana. Así que seamos muy cuidadosos en nuestros contactos y en nuestras relaciones de esos últimos días, porque todo eso lo llevamos a esa mesa. Se está pensando en generar para las dos fiestas, 24 y 31, pero específicamente para esos dos días, habilitar las reuniones hasta 20 personas con las recomendaciones que estamos hablando, que en lo posible sean en lugares abiertos, ventilados, quien tiene un patio, un jardín, un balcón, o lo que decimos de abrir y tener ventilación cruzada. Porque en un ambiente ventilado, la aerosolización, que es lo que produce o propicia el contagio, la podemos evitar. Por supuesto, vamos a seguir haciendo las recomendaciones en cuanto a mantener distancia, aunque estemos reunidos, va a ser una Navidad y un Año Nuevo diferente, pero teniendo estos cuidados con el uso de utensilios, las distancias, el cuidado de nuestros mayores, vamos a poder reunirnos. Y recuerden esto que decimos siempre, que vamos a llevar todos nuestros contactos previos. Así que cuidarnos muchísimo para que el poder juntarnos en esta fiesta no arruine esto que tiene que ver con que estamos trabajando fuertemente todos juntos para llegar juntos a la vacunación.